Bueno, les voy a mostrar mi camioneta. Es una Chevrolet Loop 2005. Esta es su parte frontal. Aquí podemos verla. Podemos ver su parte trasera. Cuando la compré, tenía unas llantas más chicas. Esta trae unos rines del número 15 y unas llantas que le compré. Son dos 3560R15. Bueno, la compré porque a mí me gustó. Ahora vamos a ver su parte interna. Asientos traseros. Estos son los asientos traseros. Es una camioneta mexicana. 100% mexicana. Como les repito. Chevrolet Loop 2005. Ahorita vamos a ver su motor. Vamos a abrirla. Ya está abierto el cofre. Nos vamos a la parte del cofre. Uff, estoy batallando un poco. Su batería. Aquí podemos ver algunas especificaciones. Algunas especificaciones. El motor. Bueno, lo acabo de reparar. Hice media reparación. Hace una anillada. Es una máquina 2.2. O sea, muchos le llaman 2.200. Pero está en muy buenas condiciones. Ahorita vamos a encenderla. Se oye un poquito así como que como que un pequeño tronido. Bueno, pero eso es eso es muy aparte. Le vamos a dar a la llave de encendido. Y ahí está. Ya vimos que encendió. Bueno, aquí nos encontramos en la parte del motor. No se oye ningún ruido. Como les repito, está recién anillada. Continuamos mostrándola. Les repito, traigo unos rines cromados en aluminio del número 5 y sus llantas. Este venía un poco chaparrita. Pero yo le compré unas llantas un poquito más altas. Unas 2.35-60 R15 para que se pudiera ver un poquito más alta. Vamos a apagarla. Bueno, y este ha sido todo el video. Una Chevrolet Loop 2005. Aún le faltan unos detalles. Y bueno, la voy a seguir arreglando y una disculpa porque cuando la compré pues venía un poco deteriorada y pues le he metido algunos detalles. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.